¿Qué es un año luz? Lo primero que tenemos que saber es que un año luz es una unidad de distancia. Para distancias pequeñas utilizamos los milímetros, los centímetros. Para medidas más grandes, los metros o los kilómetros. Pero para distancias enormes de astronomía se utiliza el año luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz viajando durante un año. Como la luz recorre 300.000 kilómetros cada segundo y un año tiene 31.536.000 segundos, un año luz equivale a casi 9,5 billones de kilómetros. Por ejemplo, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol. Esos son 8 minutos luz. Pero la estrella más cercana al Sol está a 4,2 años luz. Es decir, casi 40 billones de kilómetros. La Tierra está a 150 millones 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 de kilómetros. Gracias por ver el video